Hola mi gente, como siempre comenzamos, activos y bienvenidos a una sección más. Esta vez vamos a hablar de una plataforma en dos partes. Vamos a hacer esta primera parte que va a hablar de la plataforma, de lo que trata y de los mayores influencers, lo que trae, lo que contiene. Y en la segunda parte también hablaremos un poco más de lo que son las dominicanas en esta plataforma. Estamos hablando nada más y nada menos de OnlyFan. OnlyFan es una plataforma dedicada a contenido exclusivo y prepago. Sí, prepago. No solamente OnlyFan es una plataforma donde todas las personas entienden que todo aquel que tenga un OnlyFan es para utilizarla para videos. y contenido para adultos. No, 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 no. OnlyFan es una plataforma para que los creadores creen un contenido en el cual sus fanáticos más fieles puedan seguirlo a través de la plataforma y le puedan hacer aporte a su contenido para poder seguir creando. Eso es para fanáticos fieles de cada creador. Pero en este caso, OnlyFan se ha convertido a nivel mundial en una plataforma donde la mayor parte de las personas que entran, no todas, pero que entran a OnlyFan, es volcando ese contenido para adultos que a muchos nos gusta y a todos nos encanta. Hay muchas personas que dicen, no, yo no sé yo qué, yo no. A todo el mundo le gusta el porno, a todo el mundo le gusta el morbo, a todo el mundo le gusta el sexo. Seas lesbiana, seas gay, sea hétero, no importa el rango y tu preferencia. A todos nos gusta el morbo. Estamos claros de eso. Ya dicho eso, seguimos con lo que OnlyFan... Señores, OnlyFan es una plataforma que está de moda en la actualidad. Es una plataforma, como ya se dijo, una plataforma de pago donde los creadores hacen lo que ya se dijo. Pero vamos a OnlyFan República Dominicana. OnlyFan República Dominicana, señores, muchas personas, muchas influencers, entre comillas, han utilizado OnlyFan para hacerse de dinero, para hacerse de fama, con muchos videos para adultos. Cada día más cualquier muchacha de la República Dominicana, de cualquier parte del mundo, con un celular y una cuenta de OnlyFan puede ganar dinero. Si sabe manejar bien sus asuntos, puede ganar dinero. Entonces, ¿cómo llega esta idea para muchas personas? Señores, para muchas personas, pero a nadie es un secreto, que el contenido no se regala. Este contenido de OnlyFan no se regala. Es un contenido exclusivo para los que siguen la plataforma y siguen al influencer que lleva la cuenta. Entonces, a nivel sexual, muchas mujeres han preferido vender videos y fotos sensuales o sexuales en OnlyFan. Que salís a la boca para la calle y buscó un tigre que le pegue una mala enfermedad o coge una vuelta. Yo entiendo que para mí OnlyFan es una buena opción para aquellas personas, para aquellas chicas, que en vez de estar vendiendo su cuerpo, arriesgándose a coger una enfermedad, arriesgándose a que puedan ser víctimas de cualquier maníaco, es mejor hacerlo por la web. Claro, no digo que es algo que usted deba de hacer, pero yo entiendo que todo el que está en ese mundo debería de pensarlo bien y entrar a OnlyFan. ¿Por qué? Muchas personas están dando dinero. Hay suscripciones que son de 5, de 10, de 15, de 20, de 50, de 100 dólares. Y hay público que lo paga. Eso está perfecto, eso está bien. Influencers como la Mami Jordan, Tokisha, Gayle en la Molleta, muchos artistas, muchas artistas. Yo, en lo personal, también tengo mi OnlyFan. Pueden seguirlo y visitarlo. Bueno, aquí está Alexis Espinal en OnlyFan, para que vean más de ese contenido que tengo ahí. Y, ¿tienes curiosidad de saber lo que yo hago en OnlyFan? Entra, paga la membresía y chequea para qué hables. Pues nada, muchas de estas ya mencionadas han hecho videos que son virales, videos donde facturan a nivel mensual más de 5,000, 8,000 dólares, que es una cantidad bastante, bastante grande, para hacer este tipo de contenido. Es un contenido tuyo, personal. Tú puedes utilizar un featuring con una amiga, con un amigo, hacer o tener cualquier tipo de jugueteo frente a una cámara y venderlo en OnlyFan. Pero, ¿por qué tiene que hacerlo gratis? ¿Por qué tiene que hacerlo por menos si lo puedes hacer por más? ¿Por qué tiene que hacerlo exclusivo con una persona? Porque de tal, de una en una en una en una, se le saca más beneficio hacer un video en OnlyFan que lo comparta con cientos de personas que te paguen por eso. Por eso es que yo veo OnlyFan muy bien. En el segundo video vamos a seguir hablando de OnlyFan y vamos a mostrar contenido y vamos a hablar específicamente de algunas influencers que tienen su OnlyFan. Mi nombre es Alexis Espinal y continuamos con los contenidos. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Alexis Espinal. También a mi plataforma, en otro way, channel del programa, en otro way, radio show. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y mi TikTok. Ya ustedes saben, síganme y nos vemos en la próxima.